El Pentágono acaba de crear una unidad militar específicamente para estudiar o no ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Hoy empezamos con que Wuhan ya les vale madres el virus Y bueno, es que como ustedes lo saben, Wuhan fue el lugar donde empezó el virus Donde fue el epicentro del virus, donde empezó todo Y de a partir de ahí se empezó a mandar a otros países Y de ahí a todo el mundo y después a todos lados en el mundo Pues bueno, apenas acá van a hacer una fiesta que, a ver, es que esto ya es ridículo Porque no es solamente como que, ah bueno, les valió y hicieron una fiesta grande No, 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 o sea, de verdad jamás había visto una fiesta así de aperrada de gente O sea, es impresionante, es una alberca gigante donde está la gente así amontonada O sea, parece un concierto como de, ya sabes, como de estos festivales de música Pero en el agua, o sea, literal parece como una parodia de lo que no tienes que hacer en la pandemia A ver, hay muchísimos países en donde ya el virus ya les está dando igual Otros países donde ya la gente no se está cuidando, etcétera Pero esto ya no es no cuidarse, esto ya es como que irse al lado contrario O sea, es como, no sé, como una burla al mundo No sé por qué lo hicieron, pero la gente obviamente se está indignando Y es que te digo, la indignante de esto no es como que, ah bueno, ya les está dando igual las medidas de precaución No, 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 es que, ¿cómo describes esto? O sea, vean estas imágenes, hay una persona volando con fuegos artificiales Con uno de estos como, este, superficies que te hacen volar en el agua Y atrás se ve como una multitud de gente, parece una manifestación en agua O sea, no sé qué les pasa Pero bueno, la gente se está indignando y están diciendo No es posible que estas personas fueran las que nos trajeron y nos dieron el virus a todo el mundo Y ahorita se están volando de nosotros haciendo estas fiestas Lo cual, pues sí, os entiendo que hay gente indignada Entiendo a gente que le dé igual Lo que sí no entiendo es quién va a una fiesta así Ya quita el virus, o sea, de verdad, ¿a quién se le antoja estar ahí? ¿Tú sabes a lo que va a oler ese agua? O sea, es que eso es a lo que voy Imagínate que estamos en cualquier otra época del año ¿Tú irías a una fiesta así? O sea, parece un lugar de tortura Así como de, ah, te portaste mal Pues bueno, vas una hora a esa fiesta O bueno, o sea, tal vez yo soy un amargado Pero a mí no se me antoja eso O sea, de verdad parece una manifestación en agua Está muy extraño Hablando de manifestaciones ¿Ven quién les había platicado que Miguel Bosé? Sí, el cantante, literal Miguel Bosé Ha tuiteado y ha dicho cosas sobre la vacuna Sobre que no al 5G Lo que él dice es que la vacuna contra el coronavirus Lo que va a hacer es darnos nanobots o microchips o así Que van a ir incluidos en la vacuna Que una vez que se active la red 5G Nos van a controlar a todos Como la película de Bob Esponja O cuando Plankton le pone estos baldes a las personas y las controla Algo así Como un nuevo orden mundial a través de una vacuna con nanochips Y todo esto porque también Bill Gates tiene mucho que ver Es toda una teoría bastante compleja Pero bueno, pues es un poquito curioso que Miguel Bosé, el cantante Esté metido en todo esto Pues bueno, apenas convocó a muchas personas a una manifestación No es como que él la creó Pero pues a él le dio muchísima popularidad Porque en Madrid se están manifestando en contra del tapabocas Porque no se están manifestando en contra de él como tal Sino que se están manifestando en contra del tapabocas Cuando no tiene sentido usarlo O sea, por ejemplo, si estás solo en un parque Pues no tienes por qué usar tapabocas Estás tú solo, literal, en un parque abierto Y pues si no quieres usar tapabocas deberías de poder Pero ahí neta no te dejan O sea, no es como que estén diciendo Ah, no queremos usar tapabocas en el metro O en un lugar público Simplemente están diciendo Hay veces en las que, por ejemplo, si estoy solo en mi coche Con las ventanas cerradas Pues poder ir sin tapabocas Pero hasta eso entiendo un poquito los dos argumentos O sea, por una parte entiendo a las personas que dicen A ver, yo tengo buen criterio Y yo sé cuándo sale tapabocas y cuándo no Pero también entiendo que hay personas Que neta, o sea, no les puedes dar libertad así Porque van a ser una irresponsabilidad Es como pasarse el alto Estamos de acuerdo que hay veces Muy tarde en la noche Cuando ya no hay ningún coche Y si hay una luz roja Pues te la podrías poder pasar, ya sabes Pero cuál es el problema Que si tú dices, bueno Que las personas se puedan pasar el alto a su criterio Siempre va a ser una persona que tenga mal criterio Y que va a terminar haciendo un accidente Entonces, o sea, entiendo la parte de las personas que dicen O sea, qué tontería Pero también entiendo la parte de las autoridades que dicen Es una tontería Pero créeme que si no lo hacemos así Nunca va a faltar el imbécil que la termine regando Entonces, estoy un poquito de acuerdo con los dos Pero bueno La noticia acá es que Miguel Bosé Estuvo diciendo que fueran Dijo, este Yo soy parte de la resistencia Chicos y chicas Mañana la concentración por fin será De las 6 de la tarde a las 7 de la tarde Solamente una hora Es decir, de las 6 a las 7 de la tarde No han dado más Con lo cual ahí nos vemos todos Vale, tranquilos Si es un movimiento raro No os metáis Nosotros somos pacíficos Va a ir todo bien Pero él no fue O sea, literal Él los convocó Todo y dijo cosas como O sea, no dijo Mañana va a ser ahí Ahí se ven No lo dijo Ahí nos vemos todos Y este Y pues nada Como que dijo Yo soy la resistencia Voy a estar ahí Y al final no fue Entonces la gente está como Que yo quería ver a Miguel Bosé Ya sabes O sea, qué chafa que Miguel Bosé te venda Que va a estar en una manifestación Y llegues y no está O sea, la verdad Y estás con puras personas Que dicen que el 5G Te va a meter nanobots O sea, la verdad es que El contraste está un poquito grande Así que yo estaría bastante decepcionado Luego El Pentágono acaba de crear Una unidad militar Específicamente para estudiar ovnis A ver Esto no es lo que parece Acuérdate que ovnis Es cualquier objeto volador No identificado ¿Ok? Si yo aviento una piedra Muy fuerte Muy grande Hacia arriba del Pentágono De los Estados Unidos Y ellos la ven y dicen Oye, no sé qué es eso Ah, es un objeto volador No identificado Eso es un ovni ¿Ok? Ahora Si llega una nave alienígena Pues también es un ovni Entonces O sea, un ovni puede ser Desde una piedra O un papalote Hasta una nave alienígena Que nos venga a conquistar Y a dominar en el mundo Entonces, bueno Ya sabes, ¿no? O sea, nada más te digo Ovni no significa que ya Inmediatamente alienígenas Pero es que, bueno Recuerden que apenas les había platicado Que la CIA Reveló que uno de los videos Donde los tomaron sus aeronaves Que neta se ven objetos Rarísimo volando Y todo eso Que fueron totalmente reales Eso se hizo noticia apenas Donde la CIA Pues sí Declaró que sí Eran reales esos videos Pues bueno Lo que pasó fue que ahorita Precisamente para poder entender Un poquito más Ese tipo de cosas De hecho sus palabras exactas Fueron Para comprender mejor La naturaleza y origen De estos fenómenos O sea, para estos videos En donde Ya sabes, de repente Se ven cosas raras Pues quieren ya como que Meterle un departamento Que se enfoque únicamente A estudiar ese tipo de movimientos Entender un poquito más Sobre estos objetos Igual encuentran información valiosa O igual encuentran aliens La verdad es que no lo sabemos Pero está interesante Que ya le estén dedicando A ese tipo de cosas Y pues nada Obviamente la gente está muy emocionada Que la neta sí Es para emocionarte O sea, estamos de acuerdo Que si van a llegar unos aliens Lo va a captar este departamento Entonces, si existen unos aliens Pues lo van a encontrar Este departamento Y si no Pues aunque sea Van a encontrar cosas curiosas Y vamos a ver de dónde vienen Obviamente Si llegaran a encontrar un alien Seguramente no nos lo dirían Así que tampoco se emocionen mucho Porque pues ya saben Que mantienen secretos así Entonces Yo no me emocionaría mucho Luego A ver, quieren cancelar a una mujer En TikTok por haber hecho una broma Y hay muchas cosas Que quiero decir al respecto A ver, el video como tal Es una ama de casa Que le hace una broma A una mujer que trabaja En su casa Haciendo la limpieza A la cual ella la manda A comprar un queso de Oaxaca Pero cuando regresa Dice Ah, le vamos a hacer una broma Le voy a decir Que por qué no compró Cinco quesos de Oaxaca A ver cuál es su reacción Y pues llega y le dice Oye, por qué no compraste Cinco quesos de Oaxaca Y ella pues como de Pues porque me pediste uno No, yo te pedí cinco Ya me estoy enojando O sea, como que le empieza A hacer sentir mal Ella obviamente está muy Sacada de onda Y al final dice Ah, es una broma para TikTok A ver, de entrada lo que es A ver, he visto opiniones De todo tipo Están las personas que dicen Ah, pues bueno Solamente es una broma No, no es cierto Nadie está diciendo eso Todo el mundo se está yendo En contra de ella Y la verdad estoy de acuerdo O sea, el hecho de que Una persona trabaje para ti No te da derecho de llegar Y grabarlos O sea, tú simplemente piensa esto ¿Qué sentirías Si a tu papá O a tu mamá Que trabajan en su oficina De repente llega su jefe Y les empieza a decir Oye, ¿por qué no hiciste Lo que te pedí? Y no, pues no sé de qué No, ya me estoy enojando Ah, es una broma para TikTok ¿Qué sentirías? O sea, dirías Pinche humillación ¿Estás de acuerdo? Entonces, o sea Por donde lo veas Esto es una humillación A ver, tampoco es que le pegó Tampoco creo que se me desque a la cárcel Pero sí, que le digan Oye, lo que hiciste estuvo mal Estuvo nefasto Y fue un mal chiste No da risa Se nota como Silvia, que es la que está ahí Bueno, la que le hacen las bromas Se nota incómoda Y como que Sí, es una broma de mal gusto La verdad O sea, una actitud nefasta Y sí, como humillante Ya sabes Porque a mí no me gustaría Que mi jefe llegue ahí Haciéndome bromas para TikTok Digo, si te llevaras así con él Qué cool Pero pues, o sea No sabe que sea esa la relación que llevan Entonces, bueno Eso es como lo que siento Que es más real Más sustentable O sea, es decir Háganle memes Díganle que está mal Y pues sí Y espero que ella Pida una disculpa públicamente Y ya Pero lo que a mí ya Siento que ya están llegando al extremo Es cuando empiezan a decir Ah, odio a los white chickens Que es lo mismo Que les había platicado antes O sea, a ver Ese tipo de actitudes No es específica De personas blancas O de personas Que se vean físicamente como ella O sea, yo conozco Personas prepotentes Y personas que tienen Ese tipo de actitudes De todas las razas De todos los colores Y de todo Entonces, ¿para qué meter la raza? O sea, a ver Es una persona nefasta Que está teniendo una actitud Sí, de mal gusto Y está humillando a una persona Y ya O sea, personas que humillan a otras personas Hay de todos los colores De todas las clases Y de todo O sea, me chora que estén diciendo Como que Ah, es que es clasista Es que es racista Es que es Ya sabes Todas estas connotaciones Que se están poniendo ahorita Y te voy a explicar Por qué siento que está mal Porque si tú le dices Ah, esta mujer Lo hizo por racista Por clasista Porque es white chicken Así Empiezas a crear una imagen De una persona mala Que se parezca físicamente a ella Cuando no tiene nada que ver Con su apariencia física Es exactamente lo mismo Cuando una persona No sé Afroamericana En Estados Unidos Asalta Y dicen Pues claro Porque era afroamericano Y qué decimos Oye, no seas racista Entonces, ¿por qué está bien Hacerlo de lado opuesto? O sea, ¿por qué está bien Adjudicar comportamientos negativos O nefastos Como lo es ser prepotente Con una persona que es Güera O blanca O como le quieras decir Pero está mal Hacerlo con personas Que sean de color Hacia la parte negativa O sea, siento que es exactamente Igual de malo Es igual de racista Tanto a criticar A las personas afroamericanas Porque, ah, son holgazanes O porque son delincuentes Como criticar a las personas güeras Porque, ah, son clasistas Y son racistas Claro que no Hay personas güeras blancas Que son neta Un amor de persona Y hay personas De otras razas De todo tipo Que son nefastas Pero potentes Y que tratan mal a otras personas Entonces, ya hay que dejar De adjudicar la raza A otras personas Porque te haces el cul Diciendo que estás en contra De la intolerancia Y en contra del racismo Pero que estás criticando A los whitezicans Estás haciendo exactamente lo mismo Entonces, nada más lo quería decir Y si es el día Pues ojalá De verdad te la estás pasando bien Porque qué huevo Estar aguantando una señora Así todos los días Y espero que alguna empresa De queso Oaxaca Te patrocine Y te den queso Oaxaca De por vida Para que la próxima vez Que te digan Digas, ah, ¿quieres queso? Toma Y le traigas 500 quesos Y le deslleve su camionete Y le apesta queso Oaxaca Toda su vida Eso también estaría cool Que pasara Luego, conductores de televisión Junto con maestros Se van a juntar ahorita En México Para poder dar clases En la televisión Y la gente lo está criticando muchísimo Y yo la verdad Estoy de acuerdo A ver, o sea La noticia es esta Lo que pasó fue Que como ahorita No van a dar clases presenciales En México Lo que van a hacer Es que en la televisión Van a empezar a dar clases Y para ello Van a juntar como equipos En donde van a ser Mitad profesores Y mitad conductores de televisión Y la gente lo está criticando muchísimo Porque los conductores de televisión No están capacitados Para dar clases Pero, adivina Para qué sí están capacitados Para hablar en la televisión ¿Y sabes para qué No están capacitados los profesores? Para hablar en televisión Es por eso que juntaron a dos O sea, por eso van a poner Tanto profesores Como a conductores de televisión O sea, yo no lo veo mal La gente está diciendo ¿Cómo van a poner a una persona Que ni está capacitada Ni nada a dar clases? A ver, un profesor No es experto Para hablar en la televisión Y tal vez No tiene una manera correcta De comunicar Porque para ellos Para lo que son buenos Son para educar En un aula de clases Con niños presenciales Y ahora Una persona Un conductor de televisión Sí es muy bueno Para poder comunicar Para mantener a la gente Para que te presten atención O sea, es como si un científico Va a explicar la aerodinámica De un balón Invitan a Messi Y la gente se indigna ¿Cómo traen a Messi Para hablar de la aerodinámica De un balón Cuando él no es científico? Pues no, pero es futbolista Si estás hablando De un balón de fútbol Invitas a un futbolista Tiene sentido Si vas a dar clases Por televisión Obviamente tiene sentido Que contrates a conductores De televisión Que son profesionales Para eso Que son buenos para eso No, no tienen un premio Nobel Y la gente que está Hablando de los conductores De televisión Porque no están capacitados Para dar clases Pues no, no van a dar clases Van a conducir Al que está dando clases Y en todo caso Le pueden dar un guión Que ellos sigan Y que puedan usarlo para enseñar Ahora, no están diciendo Que ellos van a escribir ese guión O que ellos van a planear las clases Están diciendo que ellos Lo van a conducir Así que yo digo Que está bastante bien Y la neta También hay muy buenos memes Como por ejemplo Que deberían de poner a Pedrito Sola Para que nos enseñe De marketing y publicidad Pedrito Sola Es una persona Que ya la ha metido A la pata dos veces Aquí en México Una vez porque Le pidieron que hablara De mayonesa Hellmans Y dijo Mmm Mayonesa McCormick Que es la competencia Y luego en otro Este Le pidieron que hablara bien De una cerveza sin alcohol Creo que era lo que era De Heineken Y se ve como la prueba Y hace Mmm Así es Neta pone una cara de felicidad Así como de Mmm Y de repente cambian la cámara Y le regresan a él Y se ve como está Mmm Así con cara de que asco Entonces Eso la verdad Si me dio mucha risa Pero te digo Memes como este De Andrea Lagarreta Lista para enseñar Geografía y economía No es economista Ni es geógrafa Pero es buena conductora Entonces probablemente Si está con un buen geógrafo O una buena economista Y le dicen que decir Yo creo que lo pueden hacer bien Así que creo que Están hateando nada más Por hatear Ahora Si me dices Que los conductores Son los que van a planear las clases Pues ahí si ya diría Oye no mames Obviamente no Pero pues creo que Hacer un buen equipo Creo que está bastante bien Así que Pues nada Yo no lo veo tan mal La verdad No sé ustedes que opinen Luego Ya no sé como decir Este tipo de noticias Del 2020 Es que de verdad ya O sea Acaba de haber un tornado de fuego En California Yo ni siquiera sabía Que existían esas cosas ¿Cómo existe un tornado de fuego? O sea De verdad Imagínate esto O sea Cierra los ojos Imagínate un tornado de fuego Pues bueno Ni como te lo acabas de imaginar Es tan catastrófico Como se ven las imágenes reales O sea De verdad es un tornado gigante Con humo y con fuego Y algo interesante de esto Que me sorprende mucho Es que los meteorólogos Todavía no saben con exactitud Cómo se forman O cómo funcionan O sea Se sabe que obviamente A ver O sea Los cambios de temperatura Es lo que hace que se haga un tornado Y el oxígeno Pues ayuda a que el fuego se haga O sea Como que se entiende un poquito las bases Vaya No es como que de repente Empieza a llover uranio O sea No es como que algo que dices No me explico Cómo que empezó a caer uranio del cielo Pero esto sí como que entiendes Es como Cambios de temperatura Corrientes de aire Calor Oxígeno O sea Como que se entiende Pero no se entiende al 100 Por qué pasa esto Entonces está interesante Te digo Las personas están diciendo Que pues ya Una cosa más No podía existir en 2020 Si hubo un tornado de fuego De hecho No es la primera vez Que existe un tornado de fuego Pero sí son muy poco comunes O sea Sí está interesante No es como que Ah este 2020 huracanes Es como bueno A ver Todos los años hay huracanes Pero no Un tornado de fuego De verdad sí es algo más Más raro que pase Y pues qué coincidencia Que pasó en el 2020 En el año en el que están pasando Todas las catástrofes Hasta ahorita La buena noticia Es que no ha habido ningún herido Y ninguna persona Que pierda la vida Por culpa de esto Pero pues sí Ya van varias casas Y varias hectáreas Que se pierden Por culpa de esto Y pues bueno Ya veremos cuáles son los baños A final de cuentas Seguramente va a existir Alguna persona herida Pero bueno Esperemos que no pase nada Y esperemos que todo el mundo Nada más Sea como una anécdota Chistosa El decir que Vieron un tornado de fuego Luego tenemos a Jacobo Recuerda que Con tus 10 segundos Puede ser que yo diga Lo que tú quieras Durante 10 segundos Y ahorita es la mejor época Para poder promover Cualquier tipo de proyecto Y qué mejor forma Que con 10 segundos Tenemos ahorita a Jacobo Que dice Hola soy Jacobo Me imagino Y dice Quiero apoyar a mi tío Con su programa Más Misterio Y en Instagram Como Archivos de Oriente Y mostrar mis mezclas En Instagram DJ Jack Ah ok O sea a ver Aprovechaste doble tú eh O sea aprovechaste Para verte buena onda Como quieres apoyar al tío Pero realmente lo que él quiere Es que apoyemos Sus mezclas en Instagram Así que bueno Si quieres cosas de misterio Oye por cierto A tu tío le recomiendo Que tenga mucho cuidado Que se fije Qué cosas desmonetizan Y qué cosas no Porque puedes hacer Un buen canal de misterio Puedes hacer un buen podcast De misterio Puedes hacer muchas cosas de misterio Pero siempre buscando Que no entres como en cosas Que los anunciantes No quieran entrar Porque si los anunciantes No quieren entrar en eso No salen anuncios en tus videos Y si no salen anuncios en tus videos YouTube te deja de promover Y así es la vida Entonces nada más Para que tu tío sepa eso Y no es para asustarlos Solamente que tengan conciencia Como de qué cosas desmonetizan Qué cosas no Y encontrar una manera De hacerlo misterioso Pero que también Deje dinero ¿no? Que es lo que todo el mundo queremos El mundo se vive en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo Dinero Dinero Y bueno Les dejo el link en la descripción Para que os vayan a chicar Tanto a su tío Como a Jacobo Que es Jack En Instagram También tenemos a Samuel Que dice Hola Waflet Soy originario de Orizaba ¡Eh! Yo tengo familia en Orizaba Mi abuelo era de Orizaba Qué cool Bueno espérate A menos que seas de Orizaba Estados Unidos Bueno por si eres de Orizaba Veracruz Muy bien ¿eh? Me gusta mucho ese lugar Orizaba y Córdoba Yo sé que son como rivales Pero es que tengo familia Tanto en Córdoba Como en Orizaba Pero bueno Sé que no te importa mi vida Así que mejor sigamos Hola Waflet Soy originario de Orizaba Veracruz ¡Ah sí de Veracruz! ¡Eh! Muy bien Pero vivo en Estados Unidos Acabo de empezar a hacer memes En mi cuenta de Instagram Espero llegar a 10.000 seguidores Pues bueno Es una persona que tiene raíces Igual que yo Básicamente él y yo Somos uno mismo Así que si les gusta mi contenido Seguramente les van a gustar sus memes Y este Y pues Samuel Te mando un abrazo Y saludos a toda la familia De Orizaba Y de Córdoba José Ra Un abrazo Ya no he hablado contigo Pero bueno Te llevo aquí en el corazón Y luego ya por último Alguien acaba de hacer Una mascarilla O una máscara Un tapabocas Que pues está bastante bien O sea la verdad es que es de los top de calidad Este filtra el 99% de las partículas de aire y todo Pero cuesta 1.5 millones de dólares Es neta O sea lo que hizo fue que Quiere construir el tapabocas más lujoso del mundo Tiene más de 3.600 diamantes Está bañado en oro de 18 kilates O sea es una locura Va a estar listo para diciembre Pero los mismos creadores dicen que O sea lo que dijeron es No creo que el cliente Lo vaya a utilizar para ir al supermercado Pero lo utilizará de aquí a allá Estoy seguro O sea como diciendo Vaya no es para todos los días Pero para ir para aparentar Y para deslumbrar a las personas Pues creo que está padre O sea mi hija te llevaron tapabocas De 1.5 millones de dólares Y va a pesar 200 gramos Así que está interesante Yo creo que ya cuando gastes en eso Porque de verdad ya tienes todo en la vida O sea es como Mucha gente dice No yo no me gastaría eso Yo me lo gastaría en una casa Seguramente ya tiene 30 casas Yo no me lo gastaría en eso Yo me compraría un coche Seguramente ya tiene 80 coches Entonces ya cuando llegas a gastar en eso Es porque de verdad ya no sabes Ni en qué gastar tu dinero O porque tales de verdad Le encantan los tapabocas No sabemos Así que pues bueno Ya les platicaré en diciembre Cuando sea terminado Y cómo se ve Ahorita está como desarmado por piezas Pero ya les platicaré Cómo queda al final Así que nada waffles Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado este Lávense la carita con agua y con jabón Lávense las manos con agua y con jabón Nos vemos en el próximo video Y adiós Bye